Hola que tal a toda la gente que me está viendo del otro lado de la pantalla les doy la bienvenida al canal Esta vez con una celebración especial, un año desde que empecé a subir videos en masa de youtube Aquí les voy a dejar un paseo que tuve con mis amigos a montañitas, espero les guste Bueno estamos desde... Antes que nada hay que aclarar que trabajo en un bar y ese día empezamos el viaje a alcoholizados Por eso ven a mi amigo con esa carita de pasmado que tiene Terminal de Pasto, vamos hacia Ipiales, son 60 kilómetros, 2 horas, son las 4 de la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a ver donde llegamos, esperemos que hayan escondido y nos veremos en el próximo clip Llegamos a Ipiales, vamos ahorita al baño Para seguir nuestro viaje en desayuno y directo para el puente de Rumichaca Mi amigo tiene una mierda larga ya Bitácora del Capitán, estamos desayunando en el puente de Rumichaca Esperando que salga un amigo para poder irnos de este país para siempre Cambiamos los billetes por la moneda de Ecuador y nos cargamos para montañitas Hace un pinche frio de la mierda, de la verga Aquí podemos ver a mi amigo Alex la bella durmiente Porque aprovechó cualquier momento en el paseo para echarse un focus para una dormida Primera vez que voy a cruzar la frontera en mi vida y me voy a devolver Piso y me devuelvo Que hecho verga Bienvenidos a Ecuador, mi nuevo hogar Cruzando la frontera a pie vamos a ir hasta montañitas A pie Penitencia a la virgen de montañitas Mi amigo está con un... ¿Está grabando? Sí, con un puta frio que parece el Everest Nos vamos a morir Nos vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Aquí les presento a mi amigo Takuri Todos tenemos una mala influencia siempre en nuestro grupo de Friends Esta es la mala influencia del paseo Como ven nos acompañó nuestro amigo David, el más joven del grupo Nosotros le decimos Kiko Nos han cambiado muchos pesos por pocos dólares La pregunta es cuánto valdrá un almuerzo A 60 por dólar Mis billetes tienen al tío Rico Macbeth Es una estafa Sí, son las ocho y media Estamos saliendo de Tulcán Son seis horas Y vamos a llegar a la hora del almuerzo Si Dios quiere Estoy con un amigo de la hermana república de Venezuela Váyanse al carajo Yanquis de mierda Venezuela Váyanse al carajo Amén Váyanse a la hermana Muchas gracias de semilla. A las 6 de la mañana ya son las 2 y media, 3 y 40, no hemos salido de Quito todavía, vamos a llegar a medianoche tal vez, pero vamos a llegar, estamos ahorita esperando que arranque, estamos en el terminal sur de Quito, así sea la una, pero llegamos, ahí está el pequeño, ¿todo bien? 23 horas 10, llegamos a Guayaquil, creo, por eso, por eso llegamos a Guayaquil, el acto ya sigue dormida, ¿verdad? Bueno, sí, estamos aquí en Guayaquil, por fin, por fin, hijo Bueno, estamos aquí en Guayaquil, con don Eduardo, que nos va a llevar gratis, gracias gracias don Eduardo, pero bueno, ya estamos acá, vamos con Dios, y con don Eduardo pues sí, acabamos de llegar a Montañitas con mi amigo Kiko, con mi amigo Takuri, son la 1 de la mañana, estamos 2 y 4, 2 y 4, estamos sobrios, toca primero que todo embrutecerse y buscar un hostal llamado Yaku, donde están nuestros otros dos amigos, espero pues que nos rinda esta noche o nos tocará a menos esténdose en la calle, hijo de puta, no será la primera vez, no será la primera, pero aquí no hace frío como, tirando gaminería aquí os pido disculpas a todos, se me acabó la batería del celular y solo pude grabar con la videograbadora, que no graba de noche, por eso no se ve un 4 letras a 3 metros bueno, estamos en plena montañita, sábado, porque creo que es arena, arena, montañita de la línea de miel, estamos aquí, estamos aquí mucho, mucho más tarde bitácora del capitán, son las 10 y 40, no me has hecho un culo todavía con las mujeres, hola que dura ese trago de ayer, yo me acuerdo hasta que no pude ni la bella durmiente se despertó bueno estamos aquí el segundo día, medio día, ya sobrevivimos al guayabo tan pinche que teníamos, hay pedazos que realmente no me acuerdo ella es Bane, la cota femenina del grupo, una parcera bien bacana muy salida, 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 íbamos y guayamos, claro vienes a la Conchinchina, 18 horas de viaje y no te vas a meter en el hotel Ahí viene la ola del barco va ¡Achichay! ¡Achichay! ¡Chay, chay! ¡Uy, qué frío que está! Hacen en formación Podemos ver el majestuoso mar aquí Y una montañita, por eso este lugar creo que se llama Montañita En este lugar fue donde Butterfield dejó a su amigo Ash Corrido detrás de una azul panta Eso demuestra que ni una larga amistad puede contra una mujer ofrecida Es que dices que vas a dejar todo eso Claro, va para allá afuera ¡Guardianes de la Bahía! ¡Ay viejo para esto! Él es mi amigo Fercho Él viajó un día antes y nos reservó el hostal donde nos quedamos No sale mucho en los videos, pero él estaba ahí con nosotros Tenemos caras de... Tenemos pues ya, caras de decentes Yo siempre Bello y escultura el cuerpo Son bien gays aquí, disculparán ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!